Ella lloraba La rebronía por la mañana La rebronía por la mañana De un sentimiento Ella guardaba Si a la chava yo ríe, pensaría que le rogaba a ir Y esperanza que le ruegue este tiempo y así No hay que contar los pollos antes que las casas, así dijo un amigo Para lograr ese dinero hay que arriesgarse, para que haces el oro menos Equipo para las armas y para volante, las calles por todo alcanza Maestro, calar el cerebro, pongas en trocas, me cansaste a ti de reloj Alabrante, buen señor, de los potetos que no están en la prisión Y en las buenas o en las malas que son corridos de amigueros del color Con permiso, se mire la sierra No hay que decir, siga otro grupo compa